Y sobre esta gran capacitación en belleza en la vereda Galán, tuve la ocasión de hablar con Dori Vega, coordinadora de este gran evento. Muy buenas tardes, señor Gustavo y a toda la comunidad. De verdad, pues, feliz porque se hizo un buen trabajo aquí en el barrio Galán con la comunidad. De verdad que el SENA nos colaboró y de verdad que estas mujeres pudieron capacitarse. Y lo otro, pues, nosotros estamos felices porque la comunidad cumplió, se comprometió y se adquirió un objetivo que era que ellas se capacitaran en peinados y cortes. Y de verdad que esto es de gran ayuda para ellas. Pues estoy manejando la Fundación Villarosariense, estamos para servirle a la comunidad y estamos trabajando junto con las mujeres cabezas de familia. ¿Ustedes tienen el apoyo básicamente de qué personas? Estoy trabajando, pues, mi coordinadora es la doctora Carmen Aley, es muy especial, ella está muy comprometida con la comunidad y eso es muy especial para nosotros, su gran colaboración para esa fundación. Vemos mucha gente vinculada a estas actividades, ¿no? Sí, señor, la Policía Nacional nos está colaborando mucho, también esto, varias personas nos están respaldando, entonces eso es importante. Bueno, muy amable y esperamos continuar en ese trabajo, ¿no? A nivel de todas las comunidades. Sí, claro, claro, de verdad que estamos para servirle a la comunidad y a aquellas mujeres cabezas de familia, pues, pueden venir, bienvenidas a nuestra Fundación Villarosariense.